Nadie me encanta la campaña, ella como un viajero al lado Ella nunca anda sola, nadie le pisa cola Tremenda amosadora, amosadora Solo hazme, solo hazme Solo, solo hazme A mí te yo quiero Solo, solo hazme Por dime tres noches Dile tu amiguita que carne pa' el sancocho Y si las dos se ponen en forza, más allá yo Solo, solamente un coro Solo, solamente un coro Solo, solamente un coro Por dime tres noches Dile tu amiguita que carne pa' el sancocho Y si las dos se ponen en forza, más allá yo Solo haz para esta noche, baby, que tuve pa' boda No me digas que el coro está en la iglesia, que eso pasó de moda